Para los hombres, el llanto y el desprecio de estos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Yo también traje trabajo en España Y que quieres, o cómprate en Viagra si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres ¡Argoyce! Y mántalas, con una sobredosis de ternura Aspíxialas con besos y dulzuras Taqueada de horas muy duras Mántalas, con flores, con canciones, con entalles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Y arriba las mujeres! También traigo español, mira Conviértalas con una acelerada Sin ser que especial llevan en flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate en Viagra si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mántalas, con una sobredosis de ternura Aspíxialas con besos y dulzuras